¡Oh! Cantármelas otra vez, bellas palabras de vida Año en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida Sí, de luz y vida, son sosten y guía ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida Grato el cantico son! ¡Qué bellas son! Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida